Estos tributos cedidos que gestiona la Consejería de Hacienda, que gestiona el Gobierno andaluz, van a ser vanguardia en España. Van a contemplar una serie de medidas que tienen como objetivo impulsar la economía, hacer más eficaz el sistema de tributación en nuestra tierra, agilizar todo el proceso desde la liquidación o autoliquidación de los tributos hasta el cobro de los mismos y que tiene también como reto fundamental hacer más justa la tributación en nuestra tierra, hacer más justa la tributación en Andalucía. Se trata de una reforma que se apoya en un criterio lógico, no ideológico, que tiene como reto avanzar técnicamente, no establecer parámetros que diferencien o que distingan a partidos políticos por su marchamo ideológico y que van en la línea de gobiernos que para nada tienen el mismo color político que el del Gobierno andaluz, como por ejemplo Portugal o Italia.